Bienvenidos a Conectados con el Valle, el informativo institucional de la gobernación del Valle del Cauca. Hoy los saludamos desde el municipio de Ginebra, uno de los cuatro pueblos mágicos del departamento, pues hasta el próximo domingo será el epicentro del Festival Mono Núñez, en su edición número 49, donde ginebrinos y turistas se envolverán en la música y la cultura. Justamente desde acá les contamos que en Sevilla y Calima del Darién iniciaron las obras con las que desde el gobierno del Valle se pretende embellecer estos territorios y promover el turismo. A los habitantes y a todos los vallecaucanos queremos contarles que en Sevilla y Calima del Darién iniciamos nuevas obras para continuar fortaleciendo su declaratoria como Pueblos Mágicos. Con estas palabras, la gobernadora Clara Luz Roldán reafirmó el compromiso del gobierno departamental por seguir consolidando al Valle del Cauca como el primer departamento del país en declarar a cuatro de sus municipios como Pueblos Mágicos y explicó cuáles son las obras que se adelantan en estos lugares. En Sevilla realizaremos embellecimiento de fachadas, implementación de iluminarias inteligentes, un punto de información turística, mientras que en Calima tendrá un embellecimiento de las fachadas, entre otras inversiones. En Roldanillo también se dará inicio a la tercera fase, después de un proceso de mejoramiento de la señalización, iluminación de los parques y creación de murales. Asimismo, iniciaremos la fase 3 de Roldanillo Pueblo Mágico como intervención de urbanismo táctico y mobiliario urbano. Hasta el momento, el gobierno departamental ha invertido alrededor de 8.000 millones de pesos en las adecuaciones de los cuatro pueblos mágicos del Valle del Cauca, Ginebra, Roldanillo, Sevilla y Calima el Darien. Cumpliendo su compromiso de brindar un apoyo a los emprendedores que durante la temporada de lluvias perdieron sus negocios y a la población reincorporada, la gobernación del Valle del Cauca abrió dos convocatorias exclusivas con las que a través de la entrega de insumos, equipos y herramientas impulsará la recuperación de sus economías. Abrimos nuevas convocatorias del Fondo Valleín. Los emprendedores afectados por la ola invernal y los reincorporados podrán postularse por los beneficios. Las inscripciones están abiertas desde hoy hasta el próximo 23 de junio. Le seguimos cumpliendo a las comunidades de nuestro departamento. Una convocatoria para aquellos emprendimientos que sufrieron producto de la ola invernal, que los cultivos se les dañaron, que las tiendas se les llegó el agua y les dañó los productos, lo mismo las confecciones y otros subsectores económicos. Es un monto único que es de cinco millones para maquinaria, equipo, herramientas, para materia prima de insumos. Cada convocatoria contará con recursos por mil millones de pesos para impulsar el emprendimiento. Para asociaciones de reincorporados, los cuales recibirán 35 millones de pesos cada asociación para que puedan hacer fortalecer sus proyectos productivos. Los resultados, después de evaluarlos y que pasen todas las fases documentales, serán entregados el 31 de julio del 2023. Los interesados podrán postularse en la página web www.cijesi.valladelcauca.gov.co 12 equipos de fútbol aficionados se disputarán el título de la segunda edición de la Copa Telepacífico Femenina, evento que tendrá en competencia a 350 talentosas deportistas de todo el departamento durante seis meses de competencia. Y es que ante la ausencia de una liga profesional de fútbol femenino, esté el Valle del Cauca en su aliado estratégico con Telepacífico, pero además con Indervalle y la Liga Vallecaucana de Fútbol, que sigamos nosotros dándoles espacio a nuestras deportistas. Este torneo iniciará este segundo fin de semana de junio y en todas sus fases contará con la transmisión en vivo por Telepacífico todos los domingos a las 10 de la mañana. A través de la televisión, a través del canal Telepacífico, las niñas se van a dar a conocer, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y esta es una liga que viene creciendo día tras día. El 16 de diciembre, en el Estadio Pascual Guerrero, se jugará la gran final entre los equipos campeones de la fase 1 y fase 2, para definir el onceno campeón de la Copa Telepacífico Femenina 2023. Así como Norberto Rincón, cerca de 18 mil turistas llegarán este fin de semana a Ginebra, Pueblo Mágico, para disfrutar de la edición número 49 del Festival de Música Andina Colombiana, Mono Núñez. La historia que hemos escuchado del Mono Núñez es realmente fascinante. En sus relatos y manejo de los instrumentos musicales, principalmente la guitarra. Serán más de 120 artistas de diferentes zonas del país los que se darán cita en este festival, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Este espacio permite además exponer a los visitantes toda esa belleza que lo posicionaron como Pueblo Mágico del Departamento. Normalmente estamos haciendo con ellos el recorrido de murales, ya que el año pasado fuimos catalogados también, después de ser Pueblos Mágicos, fuimos catalogados también como Pueblos que enamoran. Entonces tenemos una gran variedad de murales, son 18 murales. Así que si aún no ha tomado la decisión, es momento de que empaque su maleta y disfrute de este viaje musical, cultural y artístico. Por favor que vengan acá a Ginebra, ciudad del departamento del Valle del Cauca, donde su gente es muy amable, muy hospitalaria y nos reciben con mucha alegría y mucho amor. ¡Bienvenido a Ginebra! Gobierno Digital. Conoce los posts, trinos y videos más destacados de la semana de la Gobernación del Valle. La mandataria de los Vallecaucanos en su cuenta de Twitter hizo un importante anuncio de impacto social. Más de 12.000 vallecaucanos en condición de vulnerabilidad se benefician de nuestros comedores invencibles, otro programa social de impacto que tenemos en marcha y que favorece sobre todo a las comunidades más necesitadas. Por primera vez, el gobierno del Valle Invencible es ganador del Premio Internacional Easy 2023 por la implementación de la tecnología en el campo Vallecaucano. Conoce el proyecto ganador en arroba secticvalle. Por segundo año consecutivo, el Valle gana premio al IDE por la generación de alternativas productivas para la población rural. Mira los mejores momentos en arroba infivalle. Ya está el videoclip Rap del Valle, que hace homenaje a los lugares que representan el patrimonio del departamento. Vean arroba culturavalle y deja tu opinión. Gobierno Digital. Hasta aquí nuestro informativo institucional, pero no nos despedimos sin extenderles nuevamente la invitación para que vengan acá al municipio de Ginebra este fin de semana y disfruten de todas las demostraciones artísticas y culturales en torno al Festival del Mono Núñez. Recuerden que pueden seguir y consultar toda nuestra información a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web www.valledelcauca.gov.co. ¡Feliz tarde! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.